Ahora nos piden la distancia entre dos planos que obviamente tienen que ser paralelos, sino la distancia es cero. Dos planos o son paralelos o son coincidentes y que también son paralelos o se cortan. Y si se cortan, si son oblicuos uno con el otro, la distancia es cero. Lo primero que voy a verificar es que sean paralelos. Para eso los vectores normales de uno y otro, esto es 3, 2, menos 1, deben ser paralelos. 6, 4, menos 2. Acá es fácil ver que n2 es igual a 2 por n1. Esto implica que n1 es paralelo a n2, lo cual implica que el plano pi1 es paralelo al plano pi2. Entonces tiene sentido que hagamos alguna proyección o algo para ver esa distancia. Yo voy a tomar un punto cualquiera de P1, el que sea más cómodo, y un punto cualquiera de P2, perdón, el plano pi2, lo voy a llamar P2 y voy a trazar este vector. Hasta ahí. Y la distancia va a ser la proyección de ese vector sobre el normal. Cualquiera de los normales. ¿Por qué? Porque es el mismo normal. Yo puedo decir que el normal al plano pi1 es este o este, porque son paralelos. Ambos son normales. Imagínense que la proyección de este punto está acá. Esto sería P1'. Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo, porque esto es 90 grados. Estos dos puntos están sobre la normal. Lo que yo necesito es esta distancia D. Muy bien. La distancia D será el valor absoluto de la proyección de P2, P1, puede ser al revés, sobre el vector normal. Cualquiera de los vectores normales. Necesito un punto del primer plano y otro del segundo. A ver, un punto de acá. El más fácil de todos. P1. ¿Cuál podría ser? Pongo 0 acá, 0 acá y menos Z igual a menos 2. Me queda 0 en X, 0 en Y, menos Z igual a menos 2, 2 en Z. Ese punto cumple con la ecuación. Pertenece a P1. Otro acá. Vamos a hacer lo mismo. Voy a elegir 0 para X, 0 para Y. Me queda que menos 2Z es igual a 7. Quiere decir que el punto P2 será 0, 0 y menos 7 medios. Porque menos 2 por Z debe ser igual a 7. Ahí me quedó bastante, bastante sencillo. Porque el vector que va de P2 a P1 es P1 menos P2. A este le resto este. 0, 0 y si a 2 le resto 7 medios, perdón, menos 7 medios. 2 menos menos 7 medios es 2 más 7 medios. 4 más 7, 11 medios. Ese sería mi vector. no coincide con este dibujo. No coincide con este dibujo. No me importa. No tiene por qué coincidir. Esto es algo conceptual. Muy bien. Ahora hago la proyección. P2, P1 producto escalar por uno de los dos normales dividido la norma del normal. Tengo 0, 0, 11 medios producto punto por 3, 2 menos 1. 3, 2, menos 1. Dividido la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da 0 por 3 más 0 por 2 más 11 medios por menos 1 me queda menos 11 medios. Dividido la raíz de 9 más 1, 10 más 4, 14. Raíz de 14. O sea que la distancia es 11 sobre 2 raíz de 14. Y este es el resultado. Si ustedes eligen otros dos puntos cualquiera, les tiene que dar lo mismo. Pruébenlo. Fíjense que no hice nada. Tres cuentitas. Hasta la próxima.